Que onda amigos, una disculpa, ando un poco enfermo, me dio gripa bien feo, pero en estos momentos son las 8.15 de la mañana y nos vamos a dirigir directito hasta Niagara, entonces para ver un poco de proyecto y nos vemos allá. ¿Qué tal muchachos? Ay, me siento enfermísimo, pero por fin hemos llegado a las cataratas de Niagara, más adelante allá caminando es una trampa turística muy extensa porque hay muchísimas cosas que hacer, hay museos, hay como parques diversiones adentro, está lleno de colores y las cataratas están ya para allá y se puede ver la parte de las cataratas de Estados Unidos que se ve búfalo. Entonces, obviamente nos quedaremos aquí en Niagara, no vamos a ver, no vamos a ver nada de búfalón, nada más puro que nada. Es una vista superior de las cataratas, más para allá ya se pueden observar, patos. Chequen amigos, hay muchos hoteles, hay incluso hasta un casino, Marriott, un Madison, Radisson y otro Marriott. Vean amigos, vean si pueden observar, como que la brisita sale, vean el agua, el color es como totalmente distinto. Hay muchísima, muchísima gente aquí. Este es un buen lugar, pero estas malditas plantas estorban, toda la vista bien chida, mira ahí hay gente. Vean, aquí ya se ve mucho mejor la vista de otras personas ahí, vean, esto se ve, se ve bellísimo. Como podemos observar amigos, todo lo que está allá es Estados Unidos y todo lo de aquí pues es Canadá. Tienen una muy mala vista de las cataratas, o sea, literalmente tuvieron que construir ese mirador para que en Estados Unidos pudieras ver las cataratas de mejor, este, con una mejor vista. Muchachos, el calor está infernal, aparte de que tengo gripa, no ayuda nada para los mocos, está húmedo, hay mucho sol y este, en general el ambiente está muy caluroso. Y aparte hay un buen de gente y no ayuda nada, nada, nada a eso. Entonces ahí la bandera de Canadá, muy bonita como siempre. Y vean esto amigos, aquí empieza lo padre, bueno, lo de atrás era lo padre, pero esto también está padre. Mira esto es Moviland. Qué onda con este lugar, está padrísimo, vean todas las cosas que hay, es un mundo de colores, está muy chido. Qué tal chicos, estamos caminando de aquí, ahorita, se me olvidó grabar. Bueno, a ver si luego me meto foto de, del Burger King con un, este, con un Frankenstein hasta arriba, un monstruo de Frankenstein. Sin embargo, si dos de aquí caminando, por la calle hay demasiadas cosas que hacer, que es lo que sorprende, vean, hay hasta una, una máquina de, no perdón, una pista de Goon Karts de dos pisos, tres pisos. Solo es una persona. Miren el burger, ¿quién compra? ¿Quién compra? ¿Quién compra? Aquí caminando en las calles de Niagara Falls, es un hotel, es el Sheraton, y aquí enfrente está el Hardware Cafe, y este es el Oaks Garden Theater. Qué bonita vista. Y literal es esto, amigos, no hay nada más, pensé que iba a ver como, las escaleras allá abajo. Este lado estuvo caro, pero está bueno, pero ya se ven las catarabes de Niagara. Miren, esto es el casino, donde está el Hard Rock, el casino está ahí, y ahí hay una estructura que no sé qué es, ahorita veo. Es un área de comida rápida, nada especial. Miren, este es el casino. Y caminando en la bella ciudad de Niagara. Qué onda, gente, acabo de hacer el Millenium Paws, y estamos ya saliéndonos de las cataratas. Está cayendo toda la brisa en mi cara, dejar que se refresque todo. Y una última vista a las cataratas de Buffalo.